Este es el escándalo de la semana. La verdad, Fran, la verdad, todos ustedes en la casa, lo tenemos todo, absolutamente todo. Quiero solamente 30 segundos de su atención. Fuimos a Argentina, tenemos un reportaje, tenemos las primeras imágenes de Benjamín en Buenos Aires, sabemos dónde está, tenemos a los panelistas de intrusos, sabemos dónde está. Tenemos un cara a cara con Jorge Rial, tenemos toda la información verdadera, sabemos todo el tema del detective que habría contratado a Pantita. Hoy día salió un quinto audio, que a mi juicio es el más terrible de todos. Este quinto audio que salió hoy día es el peor de todos. Lo tenemos todo, pero queremos entender a Benjamín, queremos saber por qué ocurre todo esto, Fran. Queremos ponerlo en contexto. Es un cazador, es un seductor, es un conquistador. Un depredador le puso a la Argentina. Es un infiel, es el principito de Chile, cuáles son sus mujeres, cómo es Benjamín Picuña. Así arranca. Primer planero, plano. Primer planero, plano. Soy un galán, ni tampoco el terror de las chinicas. Pero créanme niñas, yo soy un hombre normal que puede defenderse. Porque es uno de los hombres más lindos de Chile. Porque cada vez que aparece se roba todas las miradas y suspiros de las mujeres. Porque cautiva solo con su sonrisa. Y porque definitivamente no existe ningún otro como él. Benjamín Picuña se ha convertido en el hombre más deseado de todas las féminas chilenas. Y también al otro lado de la cordillera. ¿Le gustaría saber quiénes han sucumbido a los encantos del galán? Primer plana le mostrará, en tan solo unos minutos, quienes han sido las 15 mujeres del Benjamín Picuña. Soy así. ¿Un boludo? Sí. Soy bueno leyendo de la gente. ¿O no? A seguir mintiendo entonces. Natalia Oreiro. Año 2015. Comienzo por contarle sobre el supuesto romance de Benjamín Picuña con Natalia Oreiro. Según la prensa argentina, Pampita lo habría echado de la casa después de haberle encontrado en su celular mensajes insinuantes con Natalia. Maríbales. Hola. ¿Cómo estás? Te venimos a consultar sobre un rumor que hubo en las últimas horas que había dicho que te habías peleado con tus señoras y esto es así. ¿Alguna posibilidad? Somos de América, de Infama, el programa de Rodrigo Urzich. Sí, no, no, no es así. ¿No es así? No. ¿Desmendís cualquier tipo de crisis? Sí, cualquier tipo de crisis y estupidez que estén inventando. Bueno, gracias. ¿Están todos bien? Sí, sí, no vengan a mi casa. Posta. Está bien. Bueno. Gracias. Según los medios trasandinos, Benjamín Picuña y Natalia Oreiro habrían comenzado una supuesta relación detrás de las cámaras de la serie Entre Caníbales. Anoche habría echado de su casa a su marido, Pampita, a Benjamín. ¡No! 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 Le revisa el teléfono a él, le encuentra un mensaje y ahí desata una crisis. Termina con Benjamín preparando el bolso, partiendo de la casa y este viaje que ella tenía al exterior sirve para que él vuelva a estar en la casa. Pero eso no es todo. Rápidamente comenzó a ocurrir esta imagen. Un apasionado beso de la parejita en una de sus últimas grabaciones. Un poco de miel, un poco de miel. No va a estar. Te venimos a consultar sobre un rumor que hubo en las últimas horas que había dicho que te habías peleado con tus señoras y esto es así. ¿Qué es eso? Lo que una mujer como vos necesita. Y es que Dios amó la vida y amó el amor. El ano de 2010, Pampita, encaraba a Macedo en Punta de Neste. Isabel Macedo, año 2010. Isabel Macedo, actriz argentina con la cual actuó en la teleserie Don Juan y su bella dama. Fue a raíz de unas fotos donde ambos salían muy coquetos que comenzaron los rumores en todos los medios argentinos. Fue en el año nuevo, 2010, en Punta del Este. Pampita y Benja se encontraban celebrando en el VIP del bar llamado Tequila. Donde habían invitados de lujo. Shakira, Susana Jiménez, Valeria Maza, entre otros. Y ahí, en medio de todo el glamour, comenzó todo. El ano de 2010, Pampita, encaraba a Macedo en Punta de Neste. La golpeaba, la pateaba y le tiraba de los pelos. ¡Todo un escándalo! ¿Está golpeada, está lastimada? ¿Está golpeada, está lastimada? Pero eso no es todo. Fue ese mismo año. Y bueno, la verdad es que fue en ese mismo lugar. Y ese mismo día que mientras Pampita se peleaba con Macedo, Benjamín había estado conqueteándole a la modelo Karina Yeline. Karina Yenilek, año 2010. Así lo aseguró la misma revista trasandina Paparazzi. En la discotequilla habría intentado un acercamiento con la modelo Karina Yeline. Sin embargo, la tercera en Discordia lo habría rechazado argumentando, ¿Vos ya estás casado, nene? ¿Vos vas a especular sobre un romance con Cecilia Boloco? De hecho, Pampita tuvo que salir a desmentirlo. ¿Sabías algo? Cecilia Boloco, año 2008. Año 2008, Benjamín Vicuña se preparaba para comenzar la gira del atletón rumbo al sur de Chile. Ahí animaría junto a la Miss Universo Cecilia Boloco. Y la prensa argentina comenzó de inmediato a especular una afer del actor con la animadora. Dicen que efectivamente Benjamín le enseñó algunas técnicas de actuación a la Boloco, le sacó la toca y finalmente descubrió la mujer que existe tras la reina de belleza. Así que parece que en buen sileno, como se dice, se dieron zumba y canuta y lo pasaron fantástico. Sin embargo, se especuló que el cortejo habría comenzado después de que las luces del escenario se apagaran. Y todos quienes estuvieron presentes en esa gira fueron testigos de haberlos vistos muy juguetones en la barra del hotel. Yo estuve en esa gira del atletón cuando se rumoreó de que habría tenido algo con Cecilia Boloco, que se la habría visto en uno de los bares del hotel conversando y que habrían tomado algo. Y me acuerdo que se agarró para el chuleteo este tema a los mismos involucrados, en este caso a Benjamín Vicuña y a Cecilia Boloco. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? ¿Bien también? Oye, Benjamín, te venimos a preguntar porque la prensa argentina se dijo que se empezó a especular sobre un romance con Cecilia Boloco. De hecho, Pampita tuvo que salir a desmentir. ¿Lo sabías algo? ¿Tenías idea? Llegando de Haití, de un viaje de ocho horas y un poquito cansado, como va. Una tontera así de esa proporción. ¿No le rontaste a la Pampita? No, se enojó un poquito. ¿Pero quién lo manda a coquetear con la ché, tipo? Y la lista continúa. Nuestro rompecorazones tendría un gran amor. El más importante, dicen por ahí. Te lo dice mi corazón que no te olvida. Paz Bascuñán. Año 2001. Año 2001. El Benjamín protagonizaba la teleserie Piel Canela de Canal 13 junto a Paz Bascuñán. El amor traspasó la pantalla y se enamoraron locamente. Se conocen en Piel Canela. Ahí empieza todo este romance. Y fue una historia de amor que duró mucho tiempo. Paz lo pasó muy mal. Al final, después de todo, de los dolores, de todo, hay puros buenos recuerdos. Sin embargo, el amor que parecía sacado de un cuento de hadas habría llegado a su fin luego de que el Benja, en México, se enterara que aquí en Chile, Paz Bascuñán estaba siendo vinculada a Juan Falcón. Y así, después de varios intentos, en noviembre del año 2003, Benja y Paz terminarían su relación para siempre. ¿Qué tan cierto es esto de una fer que tú hubieras tenido hace mucho tiempo con Benja y Cunha? Ay, qué antiguo. Qué antiguo. No, nada. La vio. Se puso toda nerviosa cuando le preguntamos. María Gracia supercasó. Año 2003. Corría el 2003 y el Benja y Cunha era nuevamente vinculado a una guapísima mujer. Esta vez, el turno de conquista era para María Gracia supercasó. Se dice que fue una noche fugaz donde la parejita habría sido vista en un bar. Qué tan cierto es esto de una fer que tú hubieras tenido hace mucho tiempo con Benja y Cunha. Ay, qué antiguo. Un año después. Y el Benja, con esta misma sensualidad y sex appeal que lo caracteriza, nuevamente ilusionaba a otra guapa actriz. Fernanda Urrejola. Año 2004. Benjamín Vicuña y Fernanda Urrejola protagonizarían amor en la vida real. La historia cuenta que el Benja habría quedado loco con Fernando Urrejola luego de haberla visto en las grabaciones de la teleserie 16. Le contó a todos sus amigos y por cosas del destino se conocieron en la producción de la película El Roto, donde sin pensarlo nació el amor. La parejita terminó y solo días después Fernanda se enteró que el Benja ya estaba saliendo con Pampita. Y no solo eso, que sería padre con su nuevo amor. Ok, lo estoy pasando pésimo porque estaba ilusionada, pero me detengo dos minutos más y pienso, no era lo que yo tenía que hacer y menos mal que no armé esos proyectos. Yo conversé con una persona muy cercana a Fernando Urrejola que me desmintió y me dijo que ellos habían terminado su relación un par de semanas antes de que se filtrara el tema de Pampita. Y por cercanos a Benjamín me reiteran de que él es un picaflor, que un hombre coqueto, pero si hay algo que nunca ha hecho es ponerle el gorro a sus parejas. Mientras hoy el actor se encuentra atravesando una de las crisis más difíciles en su relación con Carolina Ordain. Fuimos a preguntarle a su ex qué podía decirnos sobre eso y su ex guapo galán. No me he enterado, no sé de nada. A simple vista pareciera que Fernanda aún no lo supera. Pero ¿cómo tanto? Él es un poco tan personal. No era como lo que le han hecho como no ha llegado. ¿Has escuchado algo tú? Ella aparentemente lo quería más de lo que él a ella. No era, no era el príncipe azul que tal vez ella imaginó en aquel cuento. Pero insisto, ¿qué tiene el Benjamín que las vuelve a todas loquitas? ¿Le gustaría saber quién fue su primer amor? Manuela Oyarzún, año 2000. 1998-2000. El Benjamín cruzaba su carrera de teatro y ahí en las tablas conoció a Manuela Oyarzún. Fuiste mi primer amor, tú, tu primer amor. Formaron una academia de teatro llamada El Hijo y solo poquito antes de conocer a Paz habrían terminado. Lo más entretenido de todo esto es que actualmente Manuela es la pareja de Francisco Pérez Valle. Mitch, ¿cómo se las trae esta Manuela? Javiera Acevedo, fecha no confirmada. Como el príncipe azul, el hombre deseado, el mino, el alto o el flaco. Así nomás, la Javiera Acevedo, que ahora está full de novia, habría tenido su romántico encontrón con el actor cuando ambos eran solteros. La gente inventa muchas cosas. Yo hice comerciales, Juan Benjamín, siempre estuvo en mi círculo de amigos. Si te ven con alguien al lado, piensan que tú estuviste con él. Mi anunciada, mi reina. Romina Gaetani, año 2011. Esto que le voy a contar es otro de los rumores que corrió fuerte en Argentina, con otra guapa actriz. La protagonista en este caso era Romina Gaetani. Se dijo otra vez que vos llamaste a Romina Gaetani para amenazarla, que no se metiera con tu marido. Confío plenamente en él, de verdad. Me dan ganas de dejar todo, de retirarme, porque me molesta, te perjudica, me molesta, te perjudica. No me importa que me digan lo que riego, yo las amo, yo las quiero. Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. Las que ríen, las que ríen, las que ríen. Romance entre Claudia Schmidt y el Benja. Claudia Schmidt, año 2004. El año 2004, el diario La Cuarta descubrió a Benjamín Vicuña comiendo en el restaurante Tip It Up con Claudia Schmidt. A eso de las 5 de la tarde se vieron bien risueños en el lugar. Compartíamos momentos muy entretenidos, salíamos a comer. Bueno, en aquel tiempo salió todo en la prensa. No tengo más que decir que es un buen hombre y la verdad merece todo mi paquete. Le cuento que hubo otras que tampoco pudieron vencer los embrujos de este cuerpo bonito, que en sus años de empresario gastronómico, en el segundo piso de su restaurante Amorío, también habrían sido conquistadas. Leonor Varela, fecha no confirmada. Una relación que tuvo Benjamín cuando se conocieron en los estudios de Televisión Nacional, también en los estudios de Canal 13. Bueno, Leonor Varela viene regularmente a nuestro país y Benjamín Vicuña en una de esas pasadas se habría conocido con Leonor Varela y habrían tenido una fe que hicieron matanero oculto en ese minuto. Amor estaba soltero. María José Campos, porotito verde. Fecha no confirmada. Así es, la porotito verde también habría caído en sus redes. Se dice que cuando compartían la misma casa televisiva, Cupido habría hecho de las suyas. No, nada. En su época fuimos compañeros de Canal, pero de verdad que con suerte un café en el casino, si es que nada. Ojalá que más hubiese querido yo, imagínate, con los guapos bien. Carla Valero, fecha no confirmada. En el primer piso es cierto, porque ahí como que era gente que vivía, que se llevaba, y después cuando ya quedaba menos gente, cuando tú ya eras como más amigo o del chef o de los dueños, tú podías pasar a este segundo piso que era como un poquito más reservado y no era extraño ver que de pronto alguno se perdía en algún baño. Sin embargo, detrás de todas estas historias existe una más importante aún. La de Benjamín Vicuña junto al amor de su vida, Carolina Ardoaín, Pampita, quien a pesar de todo sería su gran compañía, apoyo y amante durante casi 10 años. Carolina Pampita Ardoaín, año 2005 a la actualidad. Comenzaron su relación el año 2005 y desde ahí nunca más se separaron. Raro hacerte una entrevista. Rarísimo, nerviosísimo. ¿Cómo fue esa entrevista de hace unos años donde me conociste? Maravillosa, fue increíble, fui verte en toda tu potencia, como entrevistadora, como mujer increíble, y tuvimos una charla profunda, interesante, divertida, linda. Rumores más o rumores menos, lo que queda claro es que resistirse a su belleza no es casi, sino imposible, y que Benjamín Vicuña Lupo es un galán delante y tras de cámaras. ¡No!